¿San? ¿Sí? Deténme. ¡Ah! ¡Una serpiente de plástico! ¡Estas cosas asustan! Sí, pero ¿qué pasaría si la serpiente fuera real? Este es un caso para investigación. Ouch. Como doctor especialista en medicina tropical, estoy acostumbrado a trabajar en locaciones muy exóticas con peligrosas criaturas. Pero el día de hoy solo voy a visitar el último piso de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool. De hecho, este es uno de los lugares más peligrosos en los que he estado. Porque en este piso hay 180 de las serpientes más aterradoras. Hay muchas especies de serpientes aquí. Y cada una de ellas es capaz de darte una dosis posiblemente letal de veneno. Un fluido que las serpientes inyectan a través de sus colmillos. Ahora, si se estaban preguntando quién se dedicaría a trabajar con estas serpientes mortales, les presento al doctor Robert Harrison. ¿Por qué tienes a 180 serpientes de las más venenosas aquí? Tomamos el veneno de estas serpientes y después lo usamos para hacer medicinas para tratar a las personas que han sido mordidas por una serpiente. Esta medicina salvavidas se conoce como antiveneno y se hace del veneno mismo de la serpiente. La medicina antiveneno que el doctor Robert y su equipo están ayudando a crear en Liverpool se utiliza para tratar a personas en África del Oeste a 6.000 kilómetros de aquí, donde 36.000 personas mueren al año por mordeduras de hundis. Les presento a Paul Rowley, un criador de serpientes que ha sacado algunas serpientes de su hábitat natural para que las veamos en acción. Bueno, esto es una víbora sierra de escala nigeriana y es una de las más peligrosas en el mundo para los humanos. Aunque son pequeñas, son serpientes extremadamente peligrosas. Han acabado con muchas personas. Ya que la medicina antiveneno se hace utilizando el veneno, el doctor Robert y Paul tienen que recolectarlo de la boca de la serpiente. Pero hacerlo es algo muy peligroso. Cuando una serpiente muerde a un plato como este, su veneno gotea de sus colmillos y es recolectado. Es un poco como ordeñar una vaca y no lastima a la serpiente. Rob, ¿qué pasaría si en vez de ser un plato de vidrio, esto fuera piel humana? Ya que se incorpora a la sangre, causa un terrible sangrado en el cuerpo. El pobre paciente sangra por todas partes, por la nariz, por las encías, por los ojos e internamente. Para ser una serpiente tan pequeña hace mucho daño. Y esta es una gota de veneno que acabamos de recolectar. Es más que suficiente para matar a un ser humano. Pero también es suficiente para hacer un antiveneno que salvará muchas vidas. Si eres delicado, voltea hacia otro lado ahora. Este es un niño de 12 años al que una serpiente sierra de escala lo mordió en el pie. Perdió su pulgar, pero el antiveneno le salvó la vida. Cada serpiente tiene un tipo de veneno distinto y necesita tener su propio antiveneno. ¿Están listos para ver otra serpiente? Esta es en verdad fantástica. Esta es una víbora bufatora. La serpiente acaba de morcer el tapete. Y este es uno de los problemas de hacer esto. Es algo muy, muy complicado de hacer. El veneno de esta serpiente tiene un efecto diferente en el cuerpo humano al de la serpiente anterior. Terriblemente esta destruye el tejido alrededor de la mordida. Destruye el músculo y la piel. Entonces este veneno disuelve la piel y después se extiende por el cuerpo, causando todo tipo de problemas. Este es un niño de 7 años al que le mordió una víbora bufadora nigeriana mientras estaba cortando el pasto. El veneno hace que surjan ampollas llenas de sangre, pero ha podido recuperarse gracias al antiveneno. Pero no todas las serpientes sueltan su veneno mordiendo. Esta serpiente es extremadamente rápida. Y puede escupir su veneno. Y por eso se llama la cobra escupidora. De hecho, puede escupir hasta 2 metros. Y si te cae en el ojo, podría dejarte ciego. Así que el doctor Robert se ha puesto protección en la cara y yo me voy a quedar muy lejos para dejar que los expertos obtengan el veneno. ¿Están ordeñando el veneno de las glándulas? Estamos masajeando las glándulas venenosas. No se preocupen. Es muy poco probable que alguna vez necesiten los antivenenos que se hacen aquí. No hay serpientes como estas en Inglaterra, ¿verdad? No las hay. Somos afortunados de no tener nada como las cobras o la víbora bufadora o algo igual. Pero sí tenemos la bufadora británica. Y es una serpiente realmente importante. Hace dos años hubo un caso donde alguien casi muere. Así que cuando salgan, manténganse alejados de estas serpientes. No las molesten. Déjenlas en paz. Creo que después de lo que viví hoy, ese consejo es bastante claro, Rob. Me voy a mantener bien alejado. Eso fue espectacular. Y recuerden, el veneno por el que Rob y Paul arriesgan sus vidas aquí en Liverpool será utilizado para hacer antivenenos. Que luego servirán para salvar la vida de aquellos que hayan sido mordidos en África.